Flavio es de alguna manera un malabarista de la vida, padre laburante, artista y empresario, hizo que su historia no pase inadvertida. En teatro le enseñó a bailar a Nicole y a Luli Salazar, llevó de la mano a Ingrid Rueke en su debut como vedette, se metió de cabeza en los piletones del aqua dance y reinventó el circo en este indomable siglo XXI. Flavio es un perfeccionista, pero también un calentón. Me trato de ser como buena gente, ¿viste? Soy jetón, porque digo las cosas, pero soy buena gente, trato de la gente que está conmigo, cuidarla. Le gusta estar en todos los detalles, aun cuando eso lo descomponga. Lo veo tan mal vestido, tan mal vestido, que yo, no sabés, vos sabés que se me bajó la presión. Maneja como nadie el picanteo mediático. El Kibuda anduvo muy bien el año pasado, pero alcanzó para pagar todos los costos. Si alcanzó para cubrir los gastos no fue un éxito, o yo estoy mal de la cabeza. Pardo, claro. Qué malla, qué playa. Qué malla, qué playa. No, no sé quién es. No, no, no lo conozco. Y en Las cosas del querer se entrega, pero no olvida. Yo lo quiero a Nito. Por momento lo he querido matar, porque a mí me hizo varias cosas, Nito. Yo siempre lo quise bien y él no se partó bien conmigo. Flavio no deja nada bajo la alfombra. La gente se hace la que, ah, no, no, yo no sé nada, viste, yo no sé nada. Con el yo no sé nada me la vienen poniendo hace muchos años a mí. No cree en la fidelidad. No sé si somos fieles los seres humanos. Me parece que hay un mandato que no existe más en los seres humanos. Que no es natural. Y recuerda con detalle quién lo empuja al mal camino. Viste que ahora me hice un poco alcohólico porque tomo vino blanco. ¿Sabés quién me enseñó? Sí. Hoy, Flavio Mendoza, el papá de Dionisio, se confiesa en intrusos, sin red, como en la esencia misma del circo.